A ti se te raba este momento No puedo saber cuantos misteriosos Me sacro todo lo que me sacro Si, si La madre de mi mujer Era que se me pare, se me pare, se me pare No me pare No, 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 no Love you Me sacro un cabello su la Nuaro ¡No te voy a dar mi tinta! ¡No te voy! ¡Marecío, marecío! ¡Pavo, marecío! ¡Y el godo! ¡Sí, sí, sí! ¡Uhh! ¡Uhh! ¡Espera lo que hay! ¡No nos 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 nos? Ay, estoy ensurando, pero... Ay, la primera vez que me sucedió era así. Ay, la primera vez... Sí, sí, me parece una carita ridida de... Ay... Ay, como pare que yo... Ay, uno gode, gode... ¿Quién no resta, David? Niente no resta... Ay... 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 Ay...